y estoy aquí probando bienvenidos bienvenidas al canal del mostrador g ya estoy aquí con la cuadera con esto le tuve que quitar las rebabas que tenía en las orillas y había una durísima por aquí que tuve que usar una lima para quitársela pero pues ya que la mayoría se la quite los excesos aquí voy a intentar meterlo y una vez vamos a ver si le queda o no le queda como pueden ver que ya está rota se ve esta parte y la de acá ya no la tiene entonces vamos a ver si le queda miren aparentemente estos son los tornillos originales listo quiero que vean como está roto entonces le tuvieron que poner algo más le tuvieron que poner esto acá para poder atornillar pero vamos a ver si queda el nuevo aquí tenemos el nuevo y vamos a ver si este si queda en su lugar ya vi que estos dos de acá cada uno de estos tiene que entrar en unas perforaciones que ya trae aquí en esas perforaciones van a entrar estos de aquí tienen que entrar a presión nada más vamos a ver si aquí vamos a ver si pues si se ve mejor el problema está que al no ser original vean donde está la perforación y donde están los pernos que tienen que entrar entonces ahí hay un problema hay un problema porque no va a entrar o es aquí o es acá ese pequeño problema va a haber pero voy a ver si logro hacer que entre el problema está que al no ser original vean donde está la perforación y donde están los pernos que tienen que entrar entonces ahí hay un problema hay un problema porque no va a entrar o es aquí o es acá ese pequeño problema va a haber pero voy a ver si logro hacer que entre y Gracias por ver el video.